Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros un par de noticias acerca de XRP, en donde podemos llegar a ver cómo nos estamos convirtiendo en una gran potencia. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos cubriendo todas y cada una de las noticias de XRP. Y es que también os quiero decir algo que hay muy poquita gente que lo llega a saber a día de hoy. Y es que tenemos un canal secundario el cual se llama Cripto Millonarios, en donde cada uno de los días estamos subiendo un vídeo hablando acerca de algún proyecto criptográfico. Y básicamente, como podéis ver aquí a lo largo de que va funcionando el vídeo, grabamos de una manera diferente y es otra forma de estar haciendo esta clase de contenido. Así que quien quiera, os dejo en la descripción lo que es el enlace a este canal para que os podáis pasar, ya que estamos muy cerquita de llegar ya a esos 35.000 suscriptores. Como vemos por aquí, la primera noticia es esta de aquí, donde me viene bastante bien porque vamos a incluir tanto a Shiba Inu como a XRP, las dos joyas más grandes que tenemos por aquí en este canal y el contenido que más os gusta llegar a ver. Pues en este caso, fijaros lo que nos dice el titular. Shiba Inu y XRP se encuentran entre los futuros más negociados dentro del exchange de BitTru. Algo muy interesante y donde podemos llegar a ver que a la gente le gusta estas criptomonedas, por mucho de que a día de hoy parezca que tienen muchísimo food y que hay mucha gente queriéndolas criticar, odiando y mil historias. En este caso, nos cuentan lo siguiente. Shiba Inu y XRP se han posicionado entre los 10 activos más negociados en la bolsa de BitTru con sede en Singapur esta misma semana. Estos activos se han sumado a las filas de otras criptomonedas altamente comercializadas, como Bitcoin Solana y Ethereum, lo que refleja una importante actividad en el interés del mercado. Como vemos por aquí, en el Twitter oficial de BitTru, nos han estado compartiendo lo que viene siendo la misma tabla en donde podemos llegar a ver los proyectos que más se están moviendo dentro de lo que es el apartado de futuros. Y en este caso, podemos llegar a ver que nos dicen lo siguiente. En el primer caso ha sido Bitcoin, en el segundo tenemos a Ethereum, tenemos a Solana, tenemos a Gala y en estos casos podemos llegar a ver que en el top 10 de proyectos criptográficos que más se están llegando a comercializar, tenemos tanto a XRP como a Shiba Inu y en este caso hay que reconocer que tenemos a XRP dentro de lo que viene siendo el top 3. Una muy buena señal. Como veis nos dicen, según los datos de Coin Glass, XRP mostró un aumento notable en el volumen de futuros esta misma semana, aumentando a 9.54 hasta alcanzar los 595 millones de dólares en todos los intercambios. Además, su interés abierto experimentó un ligero repunte del 0.2, alcanzando un total de 622 millones de dólares. La relación de largo a corto en las últimas 24 horas se registró en 0.94, lo que revela una mayor prevalencia de posiciones cortas en comparación con las largas. Eso quiere significar que en este mismo instante, por mucho que la gente le gusta invertir dentro de XRP, Shiba Inu y demás, está prevaleciendo el hecho de estar invirtiendo a corto, es decir, que el precio va a seguir cayendo, aunque esto está siendo ahora. Ya sabemos que muchos analistas y demás están diciendo que tanto XRP como Shiba Inu van a acabar subiendo de precio. Y XRP, sobre todo, teniendo en cuenta que se quiere llegar a utilizar como una reserva de valor a futuros, y sobre todo, teniendo en cuenta todo lo que quieren llegar a trabajar detrás de este proyecto, y todo el ecosistema que están llegando a desarrollar a día de hoy. Ya sea, aunque os parezca una simple tontería, el hecho de poder llegar a tener todo lo que son los pagos transfronterizos, pagando pequeñas comisiones y demás, creo que es un puntazo y una muy buena idea. Como vemos, al examinar las liquidaciones de XRP al momento de esta publicación, el valor total de la liquidación asciende a 204.330. Esto comprende los 29.48.000 en liquidaciones cortas y 174.000 en liquidaciones largas. Los datos destacan la importante actividad de liquidación en los intercambios con Bybit, experimentando las liquidaciones largas más altas de 90.16, seguido de Binance con 49.016, y también tenemos pues con otras en los cuales también han estado teniendo estas mismas posiciones. Pero por otro lado, fijaros en lo que os vengo a traer y lo que son buenas noticias. Nos dicen los expertos que 1.000 tokens de XRP podrían llegar a proporcionarnos rendimientos financieros bastante significativos. Como vemos por aquí, nos dicen en un análisis reciente de la trayectoria del ecosistema dentro de XRP Ledger, el comentarista de la industria enfatizó que la distribución de la propiedad de XRP es sorprendente y sugiere que poseer una cantidad relativamente modesta podría generar importantes recompensas financieras. Para aclarar este punto, analizó la situación del suministro de XRP con 55.000 millones y el suministro total de 100.000 millones. Es importante comprender cómo se distribuyen estos tokens entre los poseedores. Su investigación sobre XRP Ledger reveló algunas estadísticas interesantes sobre la distribución de las tenencias de la criptomoneda. Sin embargo, primero destacó la trayectoria de crecimiento del XRP Ledger. Aparte de este crecimiento, es el reciente aumento de las transacciones en XRP Ledger. Las transacciones, como vemos, diarias se han disparado, pasando de un promedio de 275.000 a 5.4 millones a principios de año. Así que podemos llegar a ver cómo esta cadena poco a poco se está empezando a sumergir dentro de un muy buen punto. Ya sabéis que en este último año se estaba criticando muchísimo, puesto que casi no teníamos a ningún tipo de trabajador que estuviesen experimentando con XRP Ledger intentando hacer que la red funcionase mucho mejor y demás. Y parece ser que a día de hoy están haciendo que todo empiece a funcionar mejor. Como vemos, Levi destacó que a diferencia de la caída general de las ventas de NFT en la mayoría de las cadenas de bloques, el XRP Ledger ha experimentado un aumento en las transacciones de NFT. En abril hubo 35.000 ventas de NFT dentro de la red y en enero se produjeron más de 43.000, algo que directamente queda muy distante de todo lo que está llegando a ocurrir en otras redes, en donde ya hemos llegado a ver que el sistema de NFTs y demás está perdido, al menos en el corto periodo de tiempo, y en donde ya hemos visto que nadie lo está llegando a tener. Nos dicen luego, Levi destacó la lista de ricos de XRP, revelando que la gran mayoría de las cuentas del token tienen cantidades relativamente pequeñas. En particular, los datos obtenidos por Santiman confirman que el XRP Ledger ha dado la bienvenida a más de 210 millones de titulares este año, con un total de titulares de 5.19 millones al momento de esta misma publicación. Curiosamente, Levi señaló que alrededor del 90% de estas cuentas tienen saldos de alrededor entre el 0 y el 500 tokens, y que sugiere que tener tan solo 1.000 tokens, te colocarían un 10% superior de todo lo que son los holders de XRP. Y para aquellos capaces de acumular entre 50.000 y 75.000, las estadísticas los sitúan como las megaballenas, una designación reservada solo para 26.000 cuentas, en donde podemos llegar a ver a personas decir que tienen mucho dinero. Y en este caso, ¿por qué nos puede llegar a cambiar la vida el hecho de que tengamos 1.000 tokens de XRP? Pues esto es bastante sencillo. Si nos vamos a todo lo que son las predicciones de precio que hemos llegado a ver en este último tiempo, vemos predicciones de llegar a 100 dólares, a 200, a 500, a 1.000, y si llegamos a completar estos aspectos, si realmente conseguimos adentrarnos dentro de esos puntos, podríamos llegar a ver que una simple inversión de hacer ahora, de comprar 1.000 tokens, que serían unos 500 dólares aproximadamente, podrían llevarnos a tener más de 100.000, más de 200.000, y si ya llegamos a los rangos de precios que hemos visto en el canal, donde se ha dicho que podemos llegar incluso a 60.000 dólares, podéis llegar a imaginar la grandísima cantidad de dinero que podríamos llegar a tener. Que, ojo, yo no creo que esto sea así, pero es cierto que ahora hacer una inversión en XRP puede llegar a ser bastante beneficiante para un futuro. Pero bueno, estaremos al tanto de ver todo lo que llegue a ocurrir. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, y recordad que aquí en el canal de Criptomillonarios y de Z Trading, todos y cada uno de los días, os voy a estar trayendo nuevo contenido. Y al igual que en Criptomillonarios subimos tan solo un vídeo cada uno de los días, en el canal de Z Trading os subo de entre 3 a 5, intentando cumplir con todas las noticias. Cualquier cosa interesante que llegue a ocurrir, en este canal lo tendrás. Un saludo, y nos vemos mañana a la misma hora.